Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 15 en Liga MX 2022, América se enfrentará a León. El equipo de las Águilas vienen de ganar 1-3 a Xolos de Tijuana, mientras que la Fiera viene de perder 0-1 frente a Puebla. Este partido está programado para el día miércoles 20 de abril a las 21 horas de México. Desmienten rumores, directivos del FC Barcelona informaron que aún no hay acuerdo con el delantero polaco Robert Lewandowski. Esto debido a que aún el atacante tiene contrato con el Bayern Múnich y como institución seria respetan dicho acuerdo. Colocando así el fin a especulaciones de la prensa que informaban acerca de un posible contrato entre el 9 y los baugranas de cara a la siguiente temporada. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.